Tipos de insectos, características y nombres. Los insectos son artrópodos hexápodos, por tanto, su cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen. Además, todos poseen seis patas y dos pares de alas que emergen del tórax. Sin embargo, como veremos más tarde, estos apéndices varían en cada grupo. De hecho, junto a las antenas y el aparato bucal, permiten diferenciar fácilmente a los distintos tipos de insectos que existen. Este grupo de animales es el más diverso y contiene en torno a un millón de especies. No obstante, se piensa que la mayoría ni siquiera se han descubierto aún. Clasificación de los insectos. Debido a su enorme diversidad, la clasificación de los insectos incluye una gran cantidad de grupos. Por ello, vamos a centrarnos en los tipos de insectos más conocidos y abundantes. Se trata de los siguientes órdenes. Odonatos, Ortópteros, Isópteros, Hemípteros, Lepidópteros, Coleópteros, Dípteros y Menópteros. Número 1. Odonatos, Orden Odonata. Los odonatos son unos de los insectos más bonitos del mundo. Este grupo incluye más de 3.500 especies que se distribuyen por todo el mundo. Se trata de las libélulas y los caballitos del diablo. Unos insectos depredadores con ninfas, crías acuáticas. Los odonatos poseen dos pares de alas membranosas y patas no locomotoras que les sirven para atrapar presas y agarrarse al sustrato, pero no para caminar. Sus ojos son compuestos y aparecen separados en los caballitos y muy juntos en las libélulas. Este carácter permite diferenciarlos. Ejemplos de insectos odonatos. Algunos tipos de insectos pertenecientes a este grupo son Caballito del diablo azul. Libélula emperador. Libélula tigre. Número 2. Octócteros, Orden Octóctera. Este grupo es el de los altamontes y grillos, que suma más de 20.000 especies. Aunque se encuentran en casi todo el mundo, disfrutan de las zonas y temporadas cálidas. En ellas, tantos las crías como los adultos se alimentan de plantas. Son animales a metábolos que no sufren metamorfosis, aunque sí mudas. Podemos diferenciar fácilmente a este tipo de animales, porque sus alas anteriores están parcialmente endurecidas, tecminas, y sus patas posteriores son grandes y fuertes. Perfectamente adaptadas para saltar. Normalmente presentan colores verdes o marrones, que les ayudan a camuflarse en el medio que les rodea y esconderse de la gran cantidad de depredadores que les acechan. Ejemplos de insectos, ortópteros. Algunos ejemplos de saltamontes y grillos son Saltamontes verde común. Saltamontes rosa. Grillo topo. Número 3. Termitas. Orden isóptera. El grupo de las termitas incluyen unas 2.500 especies, todas muy abundantes. Normalmente estos tipos de insectos se alimentan de madera, aunque pueden comer otras sustancias vegetales. Habitan en grandes termiteros que construyen en la madera o el suelo, y presentan los sistemas de castas más complejos que se conocen. Su anatomía depende de las diferentes castas. Sin embargo, todos tienen antenas grandes, patas locomotoras y un abdomen segmentado en 11 partes. En cuanto a las alas, solo aparecen en los reproductores primarios. El resto de castas son insectos ápteros. Ejemplos de termitas. Algunas especies de termitas son, termita de la madera húmeda, termita canaria de la madera seca. Número 4. Emícteros. Orden emíctera. Estos tipos de insectos hacen referencia a las chinches y los pulgones, cochinillas y cigarras. En total suman más de 80.000 especies, por lo que se trata de un grupo muy diverso que engloba insectos acuáticos, fitófagos, depredadores e incluso parásitos hematófagos. Las chinches presentan hemielitros, es decir, sus alas anteriores son duras en la base y membranosas en el apice. Los homópteros, sin embargo, tienen todas sus alas membranosas. La mayoría poseen unas antenas bien desarrolladas y un aparato bucal picador chupador. Ejemplos de insectos hemícteros. Dentro de este gran grupo podemos encontrar especies como las siguientes. Chinche lepidócteros. Orden lepidóctera. El grupo de los lepidócteros incluyen más de 165.000 especies de mariposas y polillas. Es uno de los tipos de insectos más diversos y abundantes. Los adultos se alimentan de néctar y son polinizadores, mientras que las larvas, entre paréntesis orugas, son herbívoras. Entre sus características destaca su compleja metamorfosis. Son holometábolos. Sus alas membranosas cubiertas de escamas y su espiritrompa está en un aparato bucal chupador muy alargado que mantienen enrollado cuando no se están alimentando. Ejemplos de insectos lepidócteros. Algunas especies de mariposas y polillas son mariposa atlas, mariposa emperador, polilla de la esfinge de la calavera. Número 6. Escarabajos. Orden coleóptera. Los coleópteros o escarabajos son el orden de insectos más diverso y abundante. Se calcula que hay unas 370.000 especies conocidas. Entre ellos se encuentran insectos tan dispares como el ciervo volador o las mariquitas. La característica principal de este tipo de insectos es que sus alas anteriores están completamente esclerotizadas y reciben el nombre de elitros. Estos cubren y protegen al segundo par de alas que son membranosas y les sirven para volar. Además, los elitros son fundamentales para controlar el vuelo. Número 7. Dípteros. Orden díptera. Son las mosquitas, mosquitos y tabanos que reúnen más de 122.000 especies distribuidas por todo el mundo. Estos insectos sufren metamorfosis durante su ciclo de vida y los adultos se alimentan de líquidos, néctar, néctar, sangre, etc. Por lo que tiene un aparato bucal lamedor chupador. Su característica principal es la transformación de sus alas posteriores en unas estructuras conocidas como balancines. Las alas anteriores son membranosas y las baten para volar. Mientras que los balancines les permiten mantener el equilibrio y controlar el vuelo. Ejemplos de insectos dípteros. Algunos ejemplos de insectos dípteros son. Mosquito tigre. Mosca tc-tc. Número 8. Himenópteros. Orden himenóptera. Los himenópteros son las hormigas, avispas, abejas y cínfitos. Es el segundo grupo de insectos más grande, con 200.000 especies descritas. Muchas especies son sociales y se organizan en castas. Otras son solitarias y con frecuencia parasitoides. Salvo en los cínfitos, el primer segmento del abdomen se encuentra unido al tórax, lo que les permite una gran movilidad. En cuanto a su aparato bucal, es masticador en depredadores como las avispas o lamedor chupador en aquellos que se alimentan de néctar. Como los distintos tipos de insectos tienen unos potentes músculos alares y un sistema glandular muy desarrollados que les permite comunicarse con alta eficiencia. Ejemplos de insectos y menópteros. Algunas especies encontradas en este gran grupo de insectos son abeja asiática, avispas alfareras, avispas del polen. Si el vídeo te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita para más vídeos interesantes. ¡Suscríbete y activa la campanita!